A veces nos encontramos con una lata en un rincón del tambucho del barco y nos resulta verdaderamente útil. Es el caso del renovador de la teca que he encontrado entre mis herramientas. Y con una pistola de calor y una rascleta he conseguido un resultado sorprendente. Os lo muestro. Hoy voy a dedicarlo a hacer algo que hace tiempo que tengo que hacer, que es desbastar el barniz de la mesa de la bañera del barco, que estaba en muy mal estado, además en su día se barnizó muy mal, y quería recuperar la madera. Hablando con mi vecino, me contó un sistema que quiero compartir con vosotros porque de verdad que para mí ha sido una revelación. Concretamente es esto. Esto no sé cómo se llama, si alguien lo sabe que lo diga, porque me gustaría saber exactamente cómo se debe pedir. Yo entiendo que esto es una rascleta la cual trabaja arrastrando. Esto combinado con esto, que es una pistola de aire caliente, conseguimos un resultado fantástico y muy muy fácil. Os he hecho un vídeo para que veáis cómo resulta. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos aquí la mesa montada sobre el soporte. Le he quitado los alerones porque estas bisagras también se tendrán que tratar. Están barnizadas por encima, las de inox. Lo hemos sacado todo y sobre la parte central es como os voy a mostrar sobre esta parte cómo retiramos el barniz. Como os he dicho, vamos a emplear primero una pistola de aire caliente y, como os decía, la rascleta esta. En fin. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a hacer un ramo. Lo normal es que veáis que el barniz empieza a ponerse como ser burbujitas. Cuando hace burbujitas, ya es el momento de pasar la rascleta. A veréis que se va muy muy fácilmente. Yo he tratado ya la parte de abajo. La parte de abajo creo que tenía menos grosor. Vamos a ver esta qué tal se retira. A ver, cortamos la aire caliente. Y vamos a pasar la rascleta. Fijaros con qué facilidad se lleva el barniz una vez se ha calentado. Y con esta rascleta es una pasada. Vamos a hacer otro tramo. Calentamos. Y venga. Arrascar. Así en un plas. ¿Veis? Qué pasada. Igual queda alguna veta por el medio. Solo se tiene que repasar un poquito. Es increíble cómo se lleva la capa de barniz. Y traemos al descubierto la madera preciosa con sus vetas. Todo aquello que el barniz lo engorronaba, lo engorraba bastante. ¿Veis? Qué sensacional. Es una maravilla. Yo me había planteado utilizar que es idecapante, que es sosa cáustica. Todo eran barbaridades. Suerte que ya sabes cómo es esto. En el mundo de la náutica hablas con el uno o con el otro. Oye, ¿tú cómo lo haces? Pues nada, pues el chino me dijo, oye, pues hay esta rascleta. Y con calor. Que llevarás el barniz fácilmente, de un modo muy limpio, además. ¿Veis? De un modo muy limpio. Luego solo paso el aspirador, recojo el barniz que se está repartiendo por aquí y por la bañera del barco. Y ya está. Hay que trabajar con sosas que nos queman las manos, que hay que preparar mucho. Esto es súper, súper, súper sencillo. Fijaros, qué maravilla. Bueno, os lo pongo rapidito, si no se os va a hacer tedioso. Quiero que veáis el final de toda esta historia. Bien, pues ya tenemos la mesa terminada. En este caso hemos quitado todo el barniz. Le he dado una pequeña pulida para que quede más suave. Pero ya veis lo súper sencillo que ha sido. Con esta herramienta y la pistola de aire caliente, simplemente calentando un poquito el barniz y dándole con la rasqueta y va saliendo con una facilidad enorme. Luego un pequeño lijado. Ya la tenemos lista para hacer cualquier tratamiento que deseemos. En mi caso, yo tiro más por la idea de un protector de la teca. Tampoco que no sea muy aceitoso, simplemente algo que mantenga el tacto de la madera. Y no me gustan nada los barnices que dan grosor y que queda más vetusto. Aparte que entonces es muy resbaloso para los platos. Sabéis que eso no conviene para nada. Y en este caso, pues para que podáis ver la diferencia, estos son las aletas de la mesa. Las cuales aún están por tratar. Y bueno, aquí tenemos un barniz vetusto, desagradable y que con este sistema tan sencillo, simplemente calentando y con la rasqueta ir rascando, ir pasándola, nos llevamos toda esta capa de barniz que ya no queremos. Bueno, espero que os haya sido útil. Para mí realmente descubrir este sistema ha sido fantástico y me ha facilitado mucho las cosas. Y espero que también os las facilite a vosotros en el caso de que queráis hacer este tipo de trabajo en vuestro barco. Bueno, en el barco tenía esta lata que pone paso profesional. La verdad es que no tenía ni idea cómo iba a resultar porque estaba por abrir, ya un montón de tiempo aquí. Y la verdad es que estoy contento. He hecho ya los alerones y da un resultado muy bonito bastante. Se acerca mucho a lo que yo quería. Bueno, pues os voy a aplicar una primera capa a la mesa para que veáis en sí la diferencia, el resultado y lo sencillo que es. Yo lo hago con un trapo hecho con una madeja y es muy sencillo, muy rápido. Venga, os lo muestro. Tengo una cubeta con un poquito de producto, el trapo. Lo vamos a mojar. Y simplemente le vamos a dar una pasada, como podéis ver. Seguida. Le da para mi gusto de entrada demasiado brillo, pero luego cuando seca ya va quedando más mate. En la parte de abajo me daba un... Primero como algunos reflejos de brillo que no me gustaron. Le di una pequeña lijadita con una lija muy 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 fina de grano 600 y le volví a dar una segunda mano. Y la verdad es que ha quedado muy 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 bien. Bueno, esto lo voy a dejar secar y cuando haya secado, si veo que tiene brillos, le daré una segunda mano. Y luego finalmente montaré todo y me hará ilusión enseñaros la mesa terminada. En cualquier caso, hay una gran diferencia. En cualquier caso, hay una gran diferencia. Esto estaba barnizado a brochazos. Realmente... Realmente... Realmente malo. El resultado era realmente feo. Bueno, pues ya está. Fijaros que es tan sencillo. Como esté bien el producto, siguiendo la venta. Y ya está. Bien. Aquí la tenemos. Con la luz no sé si se aprecia demasiado, pero bueno, luego ya haré una toma de la mesa una vez montada, de cerquita, y podréis ver el resultado final. Y voilà. Aquí tenemos la mesa terminada. Le di un primer... Una primera capa del producto que os he mostrado. Luego he hecho una ligera lijada con la lija de 400 de grosor de grano, muy muy suave. Y una segunda pasada, siempre aplicando el producto con un paño. Y bien, ha quedado una mesa muchísimo mejor de lo que estaba, con un protector de la teca. Le da un tono brillante que no me acaba de convencer, pero bueno, también va a darle un tiempito a ver qué tal, cómo evoluciona con el sol y demás. Y si no, pues siempre es la posibilidad de matarle el brillo. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiba, de Siahe, de esta aventura que empecé en diciembre. Y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. La vida aquí en el puerto está llena de historias y vidas singulares que poco a poco iré contando y compartiendo con todos vosotros. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal cada miércoles a las 21 horas, hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta lo que comparto con vosotros, por favor, dale al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita abajo. Y ya de paso, pues sería genial que os suscribáis al canal. Con lo cual, dadle a la pestañita a ojo y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente, tienes Siahe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.